El sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se visten con la cara azul, hermoso sombrío de la palma, alma de mi alma, que linda eres tú, al golpe de alba, la niebla es ligera, que el suelo es el sol, que alumbra la tierra, que vicia tan grande del hombre que espera, su bien compañero, dueña de su amor. Tú largas y me hacen las horas sin verte con el de mi alma, el dueño de mi amor, porque eres un ángel bajado del cielo, que las consuelo a mi pobre corazón, El sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se visten con la cara azul, hermoso sombrío de el sauce y la palma, alma de mi alma, que linda eres tú, al golpe de alba, El sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se visten con la cara azul, hermoso sombrío de el sauce y la palma, alma de mi alma, que linda eres tú, al golpe de alba, la niebla es ligera, la niebla es ligera, que el suelo es el sol, que alumbra la tierra, que vicia tan grande del hombre que espera, su bien compañero, dueña de su amor, el sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se visten con la cara azul, hermoso sombrío de el sauce y la palma, alma de mi alma, que linda eres tú. Gracias.